¿Tiene sentido todavía hoy comprar un coche con motor diésel? Actualmente todos los modelos a la venta cumplen la normativa Euro 6D, exactamente igual que los coches de gasolina. Los diésel siguen siendo un poco más caros, pero consumen menos, emiten menos CO2 y queman un combustible que sigue siendo todavía un poco más barato. Pero también es cierto que esa profecía apocalíptica que vaticinaba la desaparición a corto plazo de los motores diésel se va concretando. Hoy en el segmento B es casi imposible encontrar un coche diésel, en el C ya empieza a costar, hay marcas que han dicho que ya no fabricarán ningún vehículo más con este tipo de motor y lo que es seguro es que ya no se desarrollarán nuevas mecánicas diésel. De todas maneras hoy, yendo un poco a contracorriente, vamos a comprobar las cualidades de un coche familiar diésel y para ello viajaremos desde Barcelona hasta Madrid con este Skoda Octavia, con una parada intermedia en Sergi Monteagudo de las Vicarías. Así sea. Antes de salir, rellenamos hasta arriba el depósito de nuestro Skoda Octavia Kombi. Que llegaremos a Madrid de un tirón es evidente, hablamos de un diésel, señores, aunque también es cierto que esas tiradas de 1.000-1.200 kilómetros sin repostar están hoy al alcance de muy pocos coches. Os preguntaréis el motivo, ¿verdad? Pues la razón es muy simple. Se ha reducido la capacidad del depósito de combustible. El de este Octavia es de sólo 45 litros. Y el motivo es esto. Tenemos otro depósito de 12 litros, en este caso de AdBlue, junto al de gasoil. Si no existiera el de AdBlue, el de gasoil estaría sobre los 60 litros y esos 1.000 kilómetros de autonomía estarían más que garantizados. Otro de los aspectos que puede perjudicar el consumo de nuestro Octavia es el hecho de tratarse de un coche automático. La caja es la DSG de 7 velocidades y también influirá el hecho de que este familiar es un poco más grande que su antecesor, con 4,69 metros de largo por 1,83 de ancho y 1,47 de alto, y pesa un poquito menos de 1.500 kilos. La principal diferencia entre un Octavia Berlina y un Octavia Combi está en el maletero. La capacidad del maletero de la Berlina es de 600 litros por debajo de la bandeja y con los asientos abatidos de 1.555 litros, hasta los cristales. En la versión Combi, cuyo portón puede abrirse eléctricamente, tenemos una capacidad de carga de 640 litros, que son 40 litros más que la Berlina. Y la otra diferencia con respecto a la otra carrocería del Octavia es que en este caso, si colocáramos una red de separación de carga detrás de los asientos traseros, tendríamos un poco más de espacio, no mucho más, pero un poco más de espacio de carga hasta el techo. De manera que también en este caso ganaríamos un poco de practicidad o de mayor capacidad respecto al Octavia Berlina. Vamos a echar un vistazo más pormenorizado al maletero, puesto que, insistimos, es la principal diferencia entre la Berlina de 5 puertas y este Combi. Prácticamente todo lo que os mostraremos es opcional y viene en algunos de los paquetes que ofrece la marca, pero no son elementos muy caros. Por ejemplo, Skoda nos ofrece tres redes de sujeción de carga, que se colocan en vertical en los laterales o atravesando el maletero. Un separador de carga longitudinal. Esta especie de escuadras de plástico con velcro en su base, que nos permiten fijar maletas y otros objetos. Esta lona que se sitúa por debajo de la bandeja y que nos permite dejar en ella algún objeto frágil y de poco peso y la ya reseñada red de separación de carga. La red de separación que podíamos poner encima del respaldo trasero, podemos seguir utilizándola cuando abatimos los asientos para utilizar todo el espacio de carga hasta el techo. Es otro uso para el tercer punto de anclaje de los Isofix. Colocamos, tensamos y ya tenemos la red más o menos puesta. Todo ello sin olvidarnos del doble fondo, donde podremos situar el piso en la parte de abajo para ganar un poco más de altura y si lo mantenemos donde estaba al inicio, es decir, enrasado con el plano de carga, aquí debajo podremos colocar, por ejemplo, todos esos trastos que hemos visto para cuando no los necesitemos o incluso hay un hueco específico para poder dejar el store cubre equipajes cuando tampoco lo utilicemos. Y para terminar, detalles muy interesantes, el primero fundamental es que debajo del doble fondo tenemos un, ¿cómo le llamo?, triple fondo, tal vez, donde tenemos las herramientas y una rueda de recambio de emergencia. Todo un detalle. Y además podemos abatir los respaldos de la segunda fila mediante estos tiradores que tenemos a ambos lados del maletero. Sí. Y una última cosa, si somos de los que tenemos remolque o vamos de vacaciones con una caravana, podemos instalar un sistema de gancho automático. Le damos a este botón, aparece aquí debajo y de un golpecito ya lo tenemos puesto. Visto el maletero, cuya capacidad una vez abatida la fila trasera es de 1.700 litros, 145 más que en la berlina, elevemos de nuevo la fila trasera y echémosle un vistazo. No esperéis milagros en estas plazas traseras, ¿por qué? Porque tienen un diseño para dos y no para tres. Es cierto que la banqueta es bastante ancha y que, por lo tanto, aquí en medio, a pesar del túnel de transmisión y de que esto es bastante más duro, un tercer ocupante irá más o menos cómodo. Pero lo ideal, como siempre en estos coches, es que vayan dos, cómodamente instalados uno a cada lado. Lo que sí hay aquí detrás es un montón de pequeños accesorios que nos hacen la vida un poquito más fácil. Por ejemplo, además del tradicional bolsillo para dejar cosas aquí detrás, tenemos uno específico para colocar el móvil. Tenemos dos tomas de USB, climatización aquí detrás y una toma de 230 voltios. Y además tenemos cortinillas para sol. Ah, y finalmente, para los dormilones como yo, este bonito accesorio en el reposacabezas que nos permite que cuando nos durmamos quedemos cómodamente y no vayamos dando cabezazos. ¿Cómo era aquello de Skoda Simply Clever? Pues eso. En las plazas delanteras, el diseño es más elegante que en la generación precedente. La pantalla ha subido hasta una posición ideal y es de 10 pulgadas, aunque hay que pasar por ella para manejar el climatizador y tiene un mando para el volumen que nos obligará a usar habitualmente el del volante, que es el volante maravillosamente redondo. Nuestra unidad, que llevaba todo aquello que puede llevar un Octavia, tenía cargador inalámbrico, que es opcional, asientos eléctricos, con calefacción, con memoria y tapizados en terciopelo y cuero, que son opcionales, como los de cuero completo, que no son mucho más caros, instrumentación digital configurable, que no es opcional, cámara de marcha atrás, que también es de serie y Head-Up Display, que no lo es. El navegador sí viene de serie, igual que la compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto, cuyas funciones os explicó perfectamente Juan Carlos Grande no hace mucho en dos fantásticos tutoriales que encontraréis en nuestro canal y que permite utilizar aquellas aplicaciones compatibles de nuestros smartphones. Y además, ahí dentro hay una señorita muy simpática. Ok, Laura. ¿Qué desea hacer? Tengo frío. De acuerdo. Enseguida subirá la temperatura en la parte delantera izquierda. ¿Veis qué maja? Afortunadamente le han puesto el ok delante, porque, por ejemplo, en mi caso, mi hija se llama Laura y sería un poco un follón cada vez que pronunciara su nombre. De camino a... ¿Cómo era, Sergi? Monteagudo de las Vicarías. Eso, gracias. De camino a Monteagudo de las Vicarías nos hartamos de circular por autopista y, como no, de pagar peajes. Este tiene fecha de caducidad, agosto de 2021. Y ahí va siendo hora. El Octavia es un coche muy confortable en autopista. Está muy bien aislado y hace muy poco ruido aerodinámico y de rodadura. Además, es muy confortable. De todos los coches del grupo Volkswagen, los Skoda, salvo contadas excepciones, como, por ejemplo, las versiones RS, suelen ser los que tienen un sistema de suspensión con un tarado más blando. Esto es así porque son coches más orientados hacia un uso familiar, hacia el confort de marcha, que, por ejemplo, los Seat, que tienen una suspensión un poco más firme porque su orientación es un poco, digamos, más deportiva, más de sentir el coche en las curvas que no de garantizar un confort a toda prueba. Eso hace que los Skoda sean coches que, por ejemplo, en autopista o en carreteras en no muy buen estado, tengan un confort de marcha superior, filtran mucho mejor los baches que, por ejemplo, los Seat. Pero tienen, a cambio, el pequeño inconveniente de que en las curvas largas o en las curvas de alta velocidad de autopista, pues, tienden a inclinar un poco más y al frenar fuerte, pues, tienden a cabecear un poco más. Es una elección que ha hecho la marca de hacer suspensiones, eso, más confortables. De todas maneras, como ya os he explicado antes, esta unidad del Skoda Octavia lleva todo lo que puede llevar un Octavia y entre todas esas cosas que puede llevar un Octavia está también la suspensión pilotada, de manera que este Octavia puede modificar el tarado de la suspensión. Este es un extra que vale un poco más de 1.000 euros y que, para aquellos a los que les guste tener un coche con dos caras, es decir, que sea cómodo para autopista y que sea un poco más ágil, un poco más reactivo en carreteras de curvas, pues, está muy bien que lo monte. De todas maneras, este tampoco es un sistema de suspensión electrónica convencional. No se elige aquí entre el modo normal, el modo Sport y ya. No, en la última generación de estos modelos del grupo Volkswagen, este sistema de suspensión activa tiene hasta 15 puntos distintos, es decir, que podemos ir modificando muy poco a poco la dureza hasta encontrar la que realmente nos guste, aquella en la que nos sentiremos más cómodos en cada tipo de firme. Por lo tanto, el que no consiga poner ese coche a su gusto es porque realmente no querrá. Hemos puesto el control de crucero a 120 para comprobar el consumo y al llegar a la salida de... De... lo tengo en la punta de la lengua. Monteagudo de las Vicarías. Eso. El consumo decía que marcaba el coche era de 5,5 litros a los 100 kilómetros, algo lejos de los 4,8 litros que según el protocolo WLTP consume este coche tanto a velocidad muy alta, que vienen a ser esos 120 de marcador, como de media combinada. Pero ojo, que veremos después que todo tiene su explicación. Aprovechando que el Najima pasa por Monteagudo de las Vicarías, lo he dicho bien, Sergi. Estupendamente. Decía que aprovechando nuestra excursión, probamos también un poco el coche en carretera. Este bloque diésel de 2 litros del grupo Volkswagen es un viejo conocido. Es un motor que se utiliza para prácticamente todos los modelos de los segmentos TID del grupo, de todas las marcas, de Audi, de Volkswagen, de Seat y por supuesto de Skoda. Y será con casi toda seguridad, porque así nos empuja a la evolución de la industria, el último motor que se monte, diésel, en este Skoda Octavia y en tal vez su sustituto y posiblemente se acabó. Es decir, que será con toda seguridad el último motor de esta familia diésel que se monte en los turismos del grupo. Es un motor con 150 caballos, que no son ni muchos ni pocos. Es un motor que acelera decentemente, que recupera muy bien, que tiene una entrega de potencia muy progresiva. En definitiva, es ese motor diésel que cuando dices, defíneme un motor diésel para un coche del tamaño de un Octavia, pues este. Es el que mejor encaja. Y la verdad es que en esta versión que acompaña el motor diésel con el cambio DSG, el conjunto es muy equilibrado. Este cambio DSG también lo conocemos desde hace mucho tiempo, también lo hemos probado en un montón de coches y es de esos cambios que es lo suficientemente rápido como para que no tengas que reprocharle nada en conducción deportiva y luego en autopista o en ciudad es lo suficientemente suave como para que prácticamente no se note que está, que es lo que se le pide a un cambio automático. Por lo tanto, en ese sentido, un conjunto motor cambio ampliamente conocido, de consumo relativamente bajo y que cumple perfectamente con la finalidad de un coche familiar, confortable, como es este Skoda Octavia Combi. De vuelta a la autopista nos detenemos en... Monteagudo de las Vicarías. Efectivamente, municipio de la provincia de Soria, villa fronteriza entre los antiguos reinos de Castilla y de Aragón. Tiene una población censada de apenas 176 habitantes, orgullosos de su castillo, antiguo baluarte de defensa de la época en que castellanos y aragoneses estaban todavía a la greña antes de la boda del siglo. Del siglo XV, por supuesto, la de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, muy católicos, ellos. Precisamente de la época previa a la boda, data la fortaleza de grandes dimensiones planta pentagonal y con un camino de ronda que hoy permite darle la vuelta completa. Si os detenéis en la villa, que deberíais, podréis ver también la iglesia de Nuestra Señora de la Muela, de estilo gótico. Y no muy lejos podréis admirar el pantano de Monteagudo, que es uno de los más antiguos de España, data del año 1878. En Balsa, al río Nájima, y es un perfecto pit stop para multitud de aves migratorias. En otras épocas del año. Llegamos a Madrid, siempre a esos políticamente correctos 120 de media, con un consumo medio total de 5,3 litros y una autonomía restante, según el ordenador de a bordo, de 200 kilómetros suficientes para movernos por la capital durante los dos días de nuestra visita. Luego, en la vuelta, el consumo que conseguimos fue de 4,8 litros en el Madrid-Barcelona sin parar. Ese sí es el consumo homologado y puede igualarse. La diferencia con el 5,3 de la ida no es ni la velocidad ni el hecho de que de Madrid a Barcelona se baje topográficamente hablando. El motivo fue que en la vuelta no sopló el viento de cara realmente fuerte de la ida. ¿Casi un litro por el viento? Pues sí, señores, casi un litro. Configurado en la web de Skoda, con todos los opcionales que llevaba esta unidad en acabado Style, que son casi todos los que puede llevar un Octavia Combi, salvo la pintura metalizada, el azul Energy es gratis, igual que las llantas Perseus de 18 pulgadas, el coche cuesta, según la web, insisto, 39.455 euros, que es una pasta. Pero, como sabéis, una cosa es lo que dice la marca y otra la realidad del mercado, así que hemos buceado en las páginas de coches.net y hemos encontrado Skoda Octavia Combi 2.0 TDI Style DSG nuevos o de kilómetro cero, sin un equipamiento tan completo en algunos casos, desde unos 30.000 euros, hemos financiado un precio bastante más acorde con lo que ofrece este coche. Pues terminamos esta prueba en Madrid, una prueba de un coche familiar diésel, que creo que resume exactamente todas las virtudes de un coche familiar y todas las virtudes de un coche diésel, dos tipologías que, por los motivos que sean, van cada vez más a la baja. Un interior relativamente amplio, un maletero enorme, un consumo bajo, un comportamiento en carretera impecable, un andar muy confortable. Este Octavia, como os digo, resume un poco un tipo de coche perfecto para familias viajeras, que con esto de la pandemia, cada vez son menos y que cuando esto termine, espero que vuelvan a ser muchísimas. Lo que es seguro es que mientras esto dure y, por supuesto, después, nosotros seguiremos haciendo vídeos para todos vosotros. A cambio, solo os pedimos un modesto like, que nos sigáis en el canal y que dejéis, si queréis, vuestras opiniones en el apartado de comentarios. Especialmente esta vez, si vivís en... Sí, sí, tío, me estoy haciendo mayor. Si vivís en Monteagudo de las Vicarías, la mayor oferta de coches. ¡Gracias!